Luego de la sesión ordinaria de Cabildo Municipal, el presidente de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, descartó que la Policía Municipal pase por una situación similar a la de la Policía Estatal, aseverando que desde el inicio de su administración se ha dado atención puntual a la Policía Municipal. La Policía está desempeñando su labor a gusto y, por lo tanto, brindando a la población seguridad. No, aquí ha habido una atención, te decía, puntual. Como nunca antes se le invirtió casi 19 millones de pesos al tema de infraestructura. De las puras patrullas fueron 17 millones de pesos. Del equipamiento de Radio Osmata y demás son otros tres. Entonces yo espero que, atendiendo la problemática y, sobre todo, dándole las herramientas que ellos le quieren para hacer mejor su trabajo, ganamos todos. El Policía está desempeñando su labor a gusto y, obviamente, al desempeñarla a gusto, pues estamos a gusto todos. Dijo que, a pesar de este paro de labores que mantienen los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, se mantienen los trabajos coordinados con las bases de operaciones mixtas, específicamente con el Ejército Mexicano y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. Finalmente detalló que continúa en ejecución el operativo Centauro a fin de reducir en un 50 por ciento los delitos. Pero, obviamente, el hecho de que en este momento estén con esta problemática, pues obviamente lo único que pasa es que nosotros seguimos haciendo lo que hacemos de manera cotidiana. Pero sí, en la medida de que vaya resolviéndose el tema, vamos a ir buscando la colaboración. No solamente con la Policía Estatal, vale la pena decirlo. Traemos bases de operación mixta con el Ejército. Traemos esquemas de revisión con PGR. Entonces, no es nada más el nivel estatal. Los recorridos para atender la problemática que deriva de los giros negros lo estamos haciendo de manera cotidiana, por lo menos cada 15 días con PGR. Las bases de operación mixta con el Ejército las estamos haciendo todas las semanas. O sea, seguimos haciendo lo que estábamos haciendo. Con imágenes de Citlaly Aragón e información de Celestino Chacón, MBM Televisión.